Desde el miércoles 24 de julio, las competencias arrancarán en territorio francés, abriendo paso a una intensa agenda que abarca 11 disciplinas distintas. El 25 de julio empieza el Camino del Valle del Cauca en París, con la participación de Jorge Enríquez en Arquería a las 7 y 15 am hora de Colombia, seguido de la Selección Colombia de Fútbol Femenino con 7 Vallecaucanas enfrentando a Francia ese mismo día a las 2 pm. El 28 de julio es un día clave porque tendremos en acción a Erika Lazo en judo, a Gismar González en boxeo, a Anthony Ricón en natación y a John Rodríguez en lima. Con un total de 23 competidores en diversas especialidades, el Valle del Cauca se prepara para hacer historia en París 2024. La comunidad deportiva y los seguidores de estos talentosos atletas esperan con entusiasmo cada jornada, confiando en que el esfuerzo y la dedicación de estos representantes lleven al Valle Oro Puro, a lo más alto del podio olímpico.